A las 12 de la noche aproximadamente sale nuestro colectivo, así que la idea es hacer un poco de tiempo ahí por Frankfurt, caminar, recorrer. Fairbotson es como zona de prohibición, armas, gas pimienta, cálculo y cuchillo, pero arriba dice de 20 horas a 5 de la mañana. En el resto del tiempo está todo bien, todo legal. Los alrededores sí hay muchos problemas con la droga, la gente drogándose en la calle. Bueno, ya estamos en el colectivo, ya nos subimos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo vlogcito. Y qué vlogcito que se viene el día de hoy porque nos vamos de viaje. Estoy muy contenta, muy ansiosa, un poco cansada también porque es típica de semana previa a viaje. Fue muy movida, tuve que adelantar muchas cosas de trabajo, de la facultad, pero bueno, ya hace un ratito cerré la computadora y dije listo, terminé todo, desconecto y ahora solamente tengo dos objetivos. Disfrutar del viaje y grabar, por supuesto, porque lo voy a compartir todo con ustedes. Ahora tenemos que empezar a preparar las cosas. En 5 horas más o menos tenemos que salir de casa, o sea, estamos re bien de tiempo todavía. En el medio está el partido de Alemania, hoy es 5 de julio. Hoy literalmente es nuestro aniversario. Miren qué raro que está el Lucas, vení, vení. Perfecto. Está bebé. Bueno, les decía, hoy juega Alemania con España. Partidas. Así que lo vamos a ver acá en casa y apenas termina salimos que tenemos que irnos para Frankfurt. Pero bueno, primero, lo primero, hay que preparar mochilas. ¿Por qué me comí una piñera? Sí. A la mañana me puse a lavar ropa porque sabía que en el momento en que me ponga a armar la mochila algo me iba a faltar porque tampoco es que tengo tanta ropa, ¿no? Y miren, les voy a mostrar lo que me regaló el Lucas. Un ramo de flores. Son hermosas encima. Hay como de todos los colores. Me encantan. Y también me regaló un chocolate y helado. Lo bueno de que sean pocos días es que no hay que llevar tanta ropa. Y lo que sí, por más de que es verano, está bastante fresco el clima. Viene siendo un verano bastante, bastante frío. Así que la ropa que nos tenemos que llevar tiene que ser así. Busito, pantalón largo. De hecho, me voy a llevar una campera abrigada. Nada de ropa de verano, nada de pantalón corto, nada de eso. Creo que ya tengo todo. Tengo acá el neceser con maquillaje, skin care, shampoo, crema de enjuague. La mochila, que quedó bastante vacía, pero igual todavía me faltan guardar estas zapatillas porque me voy a llevar dos. Y me falta, bueno, la cámara, cables, cargadores y todas esas cosas que los voy a guardar medio que a último momento porque los estoy usando. Ah, bueno, y el pasaporte y esas cosas también las tengo que guardar que van en estos bolsillitos. Pero súper rápido. Pensé que me iba a llevar más tiempo a organizar, pero ya tenía en mente más o menos todo lo que quería. Así que vemos el partido y nos vamos. El colectivo sale re tarde de Frankfurt, sale a las 12 de la noche. Pero nosotros nos vamos a ir con más tiempo porque siempre es un caos estacionar en Frankfurt. Tenemos que ir, dejar el auto en un parking y bueno, todas esas cosas que nos van a llevar un tiempito. Por eso nos vamos a ir tipo 9, como para las 10, 10 y pico ya estará ahí en Frankfurt. Ah, y tenemos que ir al supermercado a comprar una pasta de diente. Creo que es lo único que nos hace falta. Voy a aprovechar que tengo un poco de tiempo libre para dejar acomodada esta casa porque hay un poco de bolonqui. Lucas ya está preparado para el partido de Alemania. Deutschland, Deutschland. Esa remera, por si no me siguen en Instagram, les contamos rápido la historia. Es de esa empresa que se llama Check Fions Valsich y la conseguimos gratis. Era una promoción que hacía la empresa y justo nos inscribimos creo que los últimos días. Estaba habilitada la promoción. Sí, y a los dos días ya estaba cerrada. Está buenísima, es de la marca Puma. Sí, es fresquita. La verdad que va re bien. Y no teníamos ninguna de Alemania, así que nos sirve. Nos vino joya. Vamos a hacer unos zambuchitos, algo tranqui como para llevar en un tupper o en una bolsa, más que nada, parece. ¿Sabes qué estoy pensando? No, no sé. Que capaz nos conviene cenar temprano en casa mientras miramos el partido. Sí. Y no llevamos los zambuchitos, los ponemos en casa. Este, el normal. El normal. Mortadela. Mortadela vegana, 1,59. Les voy a ir mostrando así como que un poquito los precios porque... Ah, y queso. Sí. ¿Este? ¿1,29? 1,29. Bueno, ese es el más barato. Porque si no tenés este otro. No, este está bien. Ese no sé, parece raro. Les voy a ir mostrando así algunos precios de lo que compremos porque sé que hay gente de Argentina que nos mira y les gusta comparar los precios, así que bueno. Ahora nos hace falta... Camón tengo, no mucho, pero algo hay y de última me hago con lo tuyo, lo que falte. Bueno. Yo me voy a hacer dos también, no mucho. Mayonesa ya hay. Faltaría queso para mí. ¿Y qué hora que debemos venir a buscar? Ah, para estar adentro. Ya se olvidaban. Venían a buscar solo eso y se olvidaban. Es más, estoy pensando en vez de comprarme este que trae un montón, voy a comprar de los otros que son mucho más chicos. Ese paquete de queso sale 1,89. Ese 2,59. Estoy viendo cuál trae menos. Igual amor, tampoco es que vamos a irnos una semana, ¿no? No se va a poner tan feo. Llevo este. Pasa que aquel de abajo trae 400 gramos, ese que compramos siempre. Sí. Y estos traen 2,50. Ese de abajo sale 2,79. Sí. Es como el que más conviene. Y este 2. Pero bueno, teniendo en cuenta que vamos a dejar esto abierto todo el finde, conviene comprar el más chiquito. Y nos llevamos una cada una y listo. Una botellita de agua para el viaje. Sale 39 céntimos. En casa tenemos una, así que llevamos otra más. Claro. Y a esto hay que sumarle 25 centavos la botella. Miré esta, me da ternura, porque nosotros tenemos esta. No había visto que venía más chiquita. Y a lo que vinimos, pasta de dientes. ¿Cuál llevamos? ¿Esta? Perfecto. ¿Y tú vas a ponerlo? Sí. Colgate, esto tiene 75 y sale 1,99. La pasta de dientes me parece que está un poco cara en Alemania. Y bueno, creo que nada más. En todo eso que compramos recién, gastamos 9 euros 48 céntimos. Bastante bien. Como cansan esa escalera, ¿eh? En la forma de gimnasio hoy ya está. Cuenta como gimnasio esto. Sanguchito. Ahora sí. Chao Alemania. Ahora sí, amigos, siendo las 9 de la noche, estamos arrancando oficialmente con nuestro viaje. Estamos en el primer trayecto. Son las 9 de la noche, aunque tengo este sol en la cara literalmente. Sí, me está matando a mí. Parece que fuesen, no sé, las 6 de la tarde aproximadamente. Pero está anocheciendo muy tarde. Estamos en pleno verano, aunque el clima no lo haga notar. Pero bueno, por si no vieron el video anterior, les cuento brevemente, pero de todas formas vayan a verlo porque este viaje es un viaje que le hice de regalo a Lucas. Y nosotros nos vamos a ir en Flixbus, que es una línea de colectivos muy económica de Alemania y de Europa en general. Pero el colectivo que nos va a llevar hasta nuestro lugar destino sale desde Frankfurt. Entonces, el primer trayecto es en nuestro querido autito, desde casa hasta Frankfurt, que tenemos aproximadamente una hora de viaje. Ahí vamos a dejar el auto en un parking y a las 12 de la noche aproximadamente sale nuestro colectivo. Así que la idea es hacer un poco de tiempo ahí por Frankfurt, caminar, recorrer. Y ya cerquita de las 12, ir para el lado de la Hauptbahnhof, que es donde sale el colectivo que nos va a llevar hasta Bruselas. Se nos viene una nochecita rara, vamos a ver si podemos descansar. Ambos estamos muertos de sueño, sabemos que esos colectivos no son lo más cómodo del mundo para dormir, pero yo creo que voy a dormir. ¿Vos qué pensás de vos? Yo con el sueño que tengo, voy a dormir. Aparte, bueno, vos sabés que no me cuesta mucho dormirme a mí. Vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver qué tal nos va a dormir. Vamos a ver qué tal nos va a dormir. Literalmente enfrente del FanFest, ahora está jugando Portugal y Francia, arrancando el segundo tiempo. Así que vamos a hacer un poco de tiempo ahí como para ver el partido y después seguimos con nuestro plan de viaje. Estamos en la estación de serén de Frankfurt. Tiene un cartel que no sé si lo estoy entendiendo bien, pero dice, obviamente, Ferbotson es como zona de prohibición, armas, puños, gas, pimienta, cálculo y cuchillo. Pero arriba dice de 20 horas a 5 de la mañana. En el resto del tiempo está todo bien, todo legal. Muy random. Provecho. Gracias. Y después de caminar un rato llegamos a la estación de buses desde donde sale nuestro colectivo. Porque si bien les dijimos que era en la Hauptbahnhof de Frankfurt, no es en la Hauptbahnhof porque ahí salen los trenes, es como en un costadito. Y yo por lo menos no había venido nunca acá. Yo tampoco, a esta parte no. Nosotros no conocíamos esta estación, así que estamos con bastante tiempo. Bueno, en realidad falta como una hora aproximadamente para tener que venir a nuestro colectivo. Pero queríamos asegurarnos de que sea este el lugar para después no tener que andar a las corridas. Sí, a las corridas todo. Ven acá es la estación y aquel colectivo que se ve allá, ese verde, es de la empresa con la que nosotros vamos a viajar. Bueno, ya nos fijamos, sale a las 12 y 5. Te recomiendan que estés unos 15 minutos antes. Pero vamos a venir incluso un ratito antes porque no sé por qué no tenemos asignados asientos en el pasaje. Así que vamos a venir antes para ver qué onda. Capaz que es como por orden de llegada, no sé. Es raro porque en el de la vuelta sí tenemos ya asignados los asientos. En este no. Ni idea. Bueno, de todas formas, si alguna vez vienen a la estación de trenes de Frankfurt, no se queden con la imagen de la estación de tren porque es horrible la zona alrededor de la estación de tren. Claro, no la estación de tren. No, la estación de tren es bonita. Pero la zona, los alrededores sí hay muchos problemas con la droga, la gente drogándose en la calle. Pero son solo dos o tres cuadras de la redonda y después el resto de Frankfurt es lindo. Son solo dos o tres cuadras que realmente te sentís de nuevo así como perseguido que vas agarrando la mochila, que mirás para el costado y te están ofreciendo un tipo de droga, mirás para el otro, se están dando con otra. O sea, literalmente ese nivel, gente, para los que no conocen Frankfurt es eso. Vas a ver gente con pipas, gente con jeringas. Pero repito, es solamente las tres cuadras de la redonda. Después si vos vas para el centro, el Alterstadt, la costanera, Frankfurt es hermoso. Pero esta parte es muy fea y lamentablemente es la primera impresión que te llevas porque siempre llegás acá. Y la realidad es que tampoco es que esta gente de tipo te molesta o te trata de vender o te trata de decir algo. Sino que es como que te incomoda la situación pero no pasa nada en realidad. Claro, están ahí en la suya. Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a ver qué hacemos esta horita, no nos queremos quedar acá. Capaz que nos sentamos a tomar un café o en un bar a terminar de ver el partido de Portugal contra Francia. Vamos a hacer algo para matar el tiempo y cuando estemos en el colectivo les contamos qué onda. Bueno, ya estamos en el colectivo, ya nos subimos. Nos dijeron que nos sentemos donde estaba libre, así que encontramos acá un lugarcito. Tenemos los asientos que están justo enfrente de la escalera y allá adelante están los asientos que tienen la vista, digamos, panorámica. Y bueno, ya en unos 10, 15 minutitos arranca viaje. La idea es dormir lo que más se pueda, así que vamos a tratar de que así sea. Si nos despertamos o si hacemos alguna paradita les iremos contando y si no los actualizamos cuando nos despertemos. Pero qué puntualidad, un minuto antes nos estamos yendo. Bueno, capaz el reloj está un poco atrasado, ahí son las I5 en realidad. I4. Bueno, ahí está. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Son las 6 y 11 de la mañana. Y ya estamos por llegar a la parada anterior a la nuestra, que es esta de acá. Nosotros nos tenemos que bajar en Bruselas Sur Garedumidi, que iba a llegar a las 7 y 20 y ahora dice que iba a llegar 7 y 27. Así que acá seguimos todavía el viajecito. Y con esta cara de dormida, mientras vamos por el último tramo del viaje, les voy a contar más o menos cómo dormimos y qué onda el colectivo. Porque como les conté, es mi primera vez viajando en un Flixbus. Tuvimos suerte porque encontramos este asiento que tiene un poco más de espacio en la parte de las piernas. Entonces no fuimos tan apretados. Cuando vas en la otra parte donde están asiento y asiento, cuando uno se reclina, el espacio que queda es muy chiquito. Bueno, tema de asientos, a ver, el colectivo es extremadamente barato, no puedes pedir mucho. No son incómodos, tampoco son comodísimos, se reclinan un poco para atrás y eso es todo. Lo que sí, te permiten venir con una mochila de hasta 7 kilos y arriba, en el espacio para guardar, la mochila no entra. Entonces a la mochila vos la tenés que tener en tus pies o abajo del asiento al estilo avión. Pero bueno, eso molesta a la persona de atrás que quiere estirar sus piernas. Así que bueno, lo ideal es viajar con poco equipaje o con valija para despacharlo en la... ¿Cómo se llama? En el baúl. En el baúl. Bueno, en la bodega del colectivo. Normalmente todos los viajes tienen paradas. Es muy raro que haya como un trayecto directo. Eso por ahí hacía que el sueño no sea tan profundo porque cuando frenaban, algunas veces prendían las luces. Entonces si o si te despertabas. Pero yo, dentro de todos, dormí bastante bien porque estaba cansada. Yo me despertaba y lo veía al Luca despierto y le digo, ¿dormiste? Y me decía, sí. Y le digo, ¿en qué momento? Si cada vez que me despierto te veo despierto. Pero no es el mejor lugar para dormir, pero tampoco se durmió mal. Bueno, y después otras cosas obvias. Siempre va a haber una persona que está roncando fuerte. Siempre va a haber una persona que huele un poquito mal. Son esas cosas que te tenés que aguantar si querés viajar en este tipo de colectivos. Lo ideal creo que es traerse unos tapones de oído, un antifaz, la almohadita de avión y ya con eso estás como full equipado. Y por otro lado, el colectivo tiene wifi, que está bueno. Y también tiene enchufes. Hay puertos USB y enchufes. Así que la verdad que bastante bien, ¿eh? USB, enchufe. Bueno, ahí está el televisor que al final la pusieron en una peli. Igual agradezco. Y bueno, bienvenidos a Bélgica, señores. Un país nuevo que vamos a conocer. Y juntos. ¡Gracias! 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 Y ahora sí, después de un largo viaje, finalmente estamos caminando por Bruselas. Estamos en búsqueda del lugar donde nos vamos a quedar a dormir, pero este vlog hasta acá llegó. Si quieren ver más de nuestro viaje, suscríbanse y estén atentos que nos vemos en el próximo video. ¡Chau chau! No. 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 No.